Estas son las noticias de la equidad. Y bueno, entre otras noticias te platico que Kevin Spacey protagonizará la película China Inseparable, que se comienza a rodar este mes. Spacey también tendrá créditos de producción ejecutiva. Tom Hanks y Julia Roberts volverán a compartir créditos en Larry Crown, una comedia que dirigirá el propio actor, el protagonista de Forrest Gump y la estrella de Pretty Woman. Ya fueron la pareja protagonista de La Guerra de Charlie Wilson, una sátira política que en 2007 dirigió Mike Nichols. Y bueno, tuvo muy buena aceptación. La actriz estadounidense Susan Sarandon, de 63 años, quiere interpretar más papeles eróticos. A Susan Sarandon le gustaría protagonizar películas como la alemana Walk 9, ya que considera que esa película ha sido un éxito en Europa. Dakota Fanning tiene 15 años y durante mucho tiempo fue reconocida como una de las estrellas infantiles de Hollywood, pero ahora resulta que cambió su look para lucir al estilo del ícono sexual de los años 60, Brigitte Bardot. El director de cine Steven Spielberg realizará un documental sobre la reconstrucción de la zona cero de Nueva York luego de los ataques del 11 de septiembre del 2001 que destruyeron las Torres Gemelas. Spielberg sería el productor ejecutivo de la serie de documentales en seis partes que podría estar lista para el 2011. El cineasta Mitch Glazer está rodando en México una película con guión propio con el título de Passion Play. Esta cinta será protagonizada por Megan Fox y Mickey Rourke, quien interpretará a un trompetista que no pasa por su mejor momento y conoce a Fox, quien cambiará su vida. Esta misma semana se anunciaba la salida del proyecto Cowboys and Aliens de Robert Downey Jr. Por problemas de agenda ahora están buscando un sustituto para que interprete al protagonista y al parecer ya se han iniciado las conversaciones con Daniel Craig. A ver qué pasa, seguimos con más Intelligent News. Más adelante, Intelligent News.